¿Cómo andamos? En nuestra cultura mexicana todo urge, vamos al día, el tiempo no nos alcanza, andamos al goberazo, andamos alterados, no podemos con el trabajo, con la cantidad de arrobes de trabajos, hay carencia del programa, no se respeta lo que se establece, somos muy eficientes y no hay una visión compartida. Pareciera que nuestra cultura toda está al revés, hacemos para pensar, en lugar de pensar, para hacer. Entonces es un problema bastante grave que tenemos que corregir, ¿cómo? Estableciendo con tiempo que va a realizarse por medio de programas, se planifica y se administran los recursos, si algo sale mal, se corrige en el momento, se identifica la causa, se establece medidas de control, tanto inmediatas como definitivas. Tenemos que planificar qué vamos a hacer, con qué recursos contamos, cuándo lo vamos a hacer, hacerlo, verificar, eso que dijimos, qué vamos a hacer el suelo correcto y si no está bien, corregirlo. Debemos dedicar el 80% en planificar nuestro trabajo y hacerlo, y un 20% en administrar ese trabajo. No al revés, administramos lo que estamos haciendo y lo administramos mal. El sistema de permiso obliga 72 horas antes de hacer los trabajos, tramitar un permiso de trabajo, 72 horas, o sea, 3 días antes debemos estar pensando qué vamos a hacer. Por así decirlo, hoy es viernes, tenemos que estar pensando el trabajo que vamos a hacer sábado, domingo, lunes, el día martes. Hoy viernes tendremos que estar metiendo los permisos que vamos a trabajar el día martes. Y eso nos obliga a enderezar la pirámide, a pensar para hacerlo, a llegarnos de los recursos. Y es muy difícil, porque la gente lo considera un trámite burocrático, cuando en realidad lo que están haciendo es que se sienten y escriban qué van a hacer y cómo lo van a hacer, que planifique su trabajo. Pero bueno, para allá vamos. Y no tan solo pareciera que la pirámide está invertida en el trabajo, también en la vida diaria. Se mueren al año aproximadamente 20.000 mexicanos en accidentes viales, cuando en accidentes de trabajo andamos por 2.000 personas, estamos 1 a 7. En el trabajo nos pasamos la mitad del tiempo de nuestra vida trabajando, entonces estamos hablando de 1 a 7. Y en el vehículo nos pasamos el 5% de nuestro tiempo. ¿Qué sucede? Que en el trabajo tenemos leyes, reglamentos, procedimientos, sanciones, supervisión, capacitación, adiestramiento, auditorías, inspecciones, equipo de protección personal, planes de emergencia, y hay un responsable que es el patrón. En tu auto el responsable eres tú, en tu casa el responsable eres tú, en la calle el responsable eres tú. Tenemos que cambiar esa expectativa de tener a uno de seguridad atrás de nosotros. Y al medir ese tipo de cursos nosotros nos damos cuenta que debemos ser nuestros propios ingenieros de seguridad. Debemos ser la persona que debe identificar los riesgos y establecer las medidas de control. Debemos de pensar en el policía que está atrás de nosotros. Debemos hacer las cosas por nuestro propio interés, por nuestra propia responsabilidad. Hacer las cosas bien y a la primera. Otro punto importante es que nosotros vamos a trabajar con gente. La gente tiene diferentes conductas, diferentes comportamientos. Y esos comportamientos se dan si la persona sabe, quiere y puede. Si tenemos una persona que sí sabe, que sí quiere y que sí puede, vamos a tener una persona confiable que va a hacer un trabajo seguro. Se dice que esta persona es una persona competente. Tiene competencia, sabe, quiere y puede. Cuando la persona no puede, pero sí sabe, sí quiere, se dice que es una persona no apta. Si la ponemos a hacer un trabajo y no la ayudamos, probablemente nos provoca un incidente o el trabajo no salga de la calidad que se quiere. Tenemos que ayudar a esta persona que no es apta. ¿Cómo? Haciendo trabajos de supervisión, haciendo trabajos de enseñanza, de revisión de su trabajo. Tenemos al Contreras que sí sabe y sí puede, pero no quiere. No todos los días vamos a estar de buenas, no todos los días vamos a querer hacer las cosas. Es razonable, somos seres humanos, somos volubles. Sin embargo, tenemos un compromiso de sí hacer el trabajo. El supervisor tiene que identificar quién está en condiciones. Que no quiere hacer las cosas. Y hablar con él. Y a lo mejor es necesario que se dé una vuelta, que se relaje, que se vaya a echar agua, que se tome un café. ¿Es válido? Sí, sí es válido. Pero tiene que cumplir con su responsabilidad. Para eso se alquiló. Y tenemos también, más fácil de todo, el aprendiz, sí quiere, sí puede, pero no sabe. A ese le enseñamos y se acabó el problema. Ustedes en este momento vienen como aprendices. Voy a ser su facilitador. Si quieres aprender, aquí hay un lugar. Pero es si quieres. Entonces ustedes son aprendices, quieren aprender, se les enseña y se vuelven personas competentes. Hasta ahí es responsabilidad del supervisor, pero se da otra situación cuando viene un recomendado que no sabe y no puede, pero sí le gusta la gana. Ahí está más complicado. El supervisor no puede hacer gran cosa por él. Está haciendo un trabajo que no le gusta. Por lo cual, ahora sí, su desempeño. ¿Cómo andamos? En nuestra cultura mexicana, todo urge. Vamos al día, el tiempo no nos alcanza. Andamos al goberazo, andamos alterados, no podemos con el trabajo, con la cantidad de ahorros y retrabajos. Hay carencia del programa, no se respeta lo que se establece. Somos muy eficientes y no hay una visión compartida. Pareciera que nuestra cultura todo está al revés. Hacemos para pensar, en lugar de pensar, para hacer. Entonces es un problema bastante grave que tenemos que corregir. ¿Cómo? Estableciendo con tiempo que va a realizarse por medio de programas. Se planifica y se administran los recursos. Si algo sabe mal, se corrige en el momento. Se identifica la causa, se establece medidas de control, tanto inmediatas como definitivas. Tenemos que planificar qué vamos a hacer, con qué recursos contamos, cuándo lo vamos a hacer. Hacerlo, verificar, eso que dijimos que íbamos a hacer fue lo correcto y si no está bien, corregirlo. Debemos dedicar el 80% en planificar nuestro trabajo y hacerlo, y un 20% en administrar ese trabajo. No al revés, administramos lo que estamos haciendo y lo administramos mal. El sistema de permiso obliga a 72 horas antes de hacer los trabajos, tramitar un permiso de trabajo. 72 horas, o sea, 3 días antes debemos estar pensando qué vamos a hacer. Por así decirlo, hoy es viernes, tendremos que estar pensando el trabajo que vamos a hacer sábado, domingo, lunes, el día martes. Hoy día les tendremos que estar metiendo los permisos que vamos a trabajar el día martes. Y eso nos obliga a enderezar la pirámide, a pensar para hacerlo, a llegarnos de los recursos. Y es muy difícil porque la gente lo considera un trámite burocrático cuando en realidad lo que están haciendo es que se sienten y escriban qué van a hacer y cómo lo van a hacer, que planifique su trabajo. Pero bueno, para allá vamos. Y no tan solo pareciera que la pirámide está invertida en el trabajo, también en la vida diaria. Se mueren al año aproximadamente 20 mil mexicanos en accidentes viales. Cuando en accidentes de trabajo andamos por 2 mil personas, estamos 1 a 7. En el trabajo nos pasamos la mitad del tiempo de nuestra vida trabajando. Entonces estamos hablando de 1 a 7. En el vehículo nos pasamos un 5% de nuestro tiempo. ¿Qué sucede? Que en el trabajo tenemos leyes, reglamentos, procedimientos, sanciones, supervisión, capacitación, adiestramiento, auditorías, inspecciones, equipo de protección personal, planes de emergencia, y hay un responsable que es el patrón. En tu auto el responsable eres tú, en tu casa el responsable eres tú, en la calle el responsable eres tú. Tenemos que cambiar esa expectativa de tener a uno de seguridad detrás de nosotros. Y al medir ese tipo de cursos nosotros nos damos cuenta que debemos ser nuestros propios ingenieros de seguridad. Debemos ser la persona que debe identificar los riesgos y establecer las medidas de control. Debemos de pensar en el policía que está detrás de nosotros. Debemos hacer las cosas por nuestro propio interés, por nuestra propia responsabilidad. Hacer las cosas bien y a la primera. Otro punto importante es que nosotros vamos a trabajar con gente, la gente tiene diferentes conductas, diferentes comportamientos. Y esos comportamientos se dan si la persona sabe, quiere y puede. Si tenemos una persona que sí sabe, que sí quiere y que sí puede, vamos a tener una persona confiable que va a hacer un trabajo seguro. Se dice que esta persona es una persona competente, tiene competencia, sabe, quiere y puede. Cuando la persona no puede, pero sí sabe y sí quiere, se dice que es una persona no apta. Si la ponemos a hacer un trabajo y no la ayudamos, probablemente nos provoca un incidente o el trabajo no salga de la calidad que se quiere. Tenemos que ayudar a esta persona que no es apta. ¿Cómo? Haciendo trabajos de supervisión, haciendo trabajos de enseñanza, de revisión de su trabajo. Tenemos a la Contreras que sí sabe y sí puede, pero no quiere. No todos los días vamos a estar de buenas, no todos los días vamos a querer hacer las cosas. Es razonable, somos seres humanos, somos volubles. Sin embargo, tenemos un compromiso de si hacer el trabajo. El supervisor tiene que identificar quién está en condiciones que no quiere hacer las cosas. Y hablar con él. Y a lo mejor es necesario que se dé una vuelta, que se relaje, que se vaya a echar agua, que se tome un café. ¿Es válido? Sí, sí es válido. Pero tiene que cumplir con su responsabilidad, para eso se alquiló. Y tenemos también, más fácil de todo, el aprendiz sí quiere, sí puede, pero no sabe. A ese le enseñamos y se acabó el problema. Ustedes en este momento vienen como aprendices, voy a ser su facilitador, si quieres aprender aquí en algún lado. Pero es si quieres. Entonces ustedes son aprendices, quieren aprender, se les enseña y se vuelven personas competentes. Hasta ahí es responsabilidad del supervisor. Pero se da otra situación cuando viene un recomendado que no sabe y no puede, pero sí le gusta la gana. Ahí está más complicado. El supervisor no puede hacer gran cosa por él. Está haciendo un trabajo que no le gusta. Por lo cual, por así, su desempeño va a ser deficiente. Tenemos a la persona que sí sabe, pero no quiere y no puede, es una persona negligente, irresponsable. También tenemos a la persona que sí quiere, que sí puede, pero no quiere y no sabe. Viene a robalear, viene a hacerse guay, a buscar a las 3 de la tarde. Por último, tenemos al incompetente, no sabe, no quiere y no puede, que es el extremo del incompetente. Si en un grupo tienes más de 2 o 3 que están en la parte roja, aguas, vas a tener problemas para liderar a ese equipo de trabajo. Cuando tenemos una persona que es competente, o una persona que no es apta, o una persona que es contrera, o un aprendiz, es responsabilidad del supervisor enseñarle, ayudarlo, apoyarlo. ¿Por qué? Porque todos podemos pasar por esa situación. Pero ya cuando nos toca recomendados, de responsables, gente que nada más viene a robalear, o gente incompetente, señores, hay que tomar acciones, y si esa acción es necesario, correr a la persona, o dar la oportunidad en otro lado, pues hay que hacerlo. Cuando una persona está haciendo lo que le gusta, y aparte de ello le pagan, la persona se va a sentir agradecida, va a hacer su esfuerzo, va a dar el 100%, como lo llamamos. Pero cuando una persona está enojada, molesta, en un trabajo, todo lo va a encontrar mal. Recuérdense que una fruta podrida, echa a perder a las demás. Entonces tenemos que tomar acciones, sí. Y si esa acción es pedirle que mejore su comportamiento, pues hay que hacerlo. Si esa acción es que ya le dimos la oportunidad, y no hizo nada, y es necesario correrlo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque a usted le van a exigir que cumpla con su trabajo, le van a exigir resultados. Y me indica que sea un grupo de gente competente, gente que quiera, pueda, y sepa hacer el trabajo. Entonces es responsabilidad de su supervisor identificar a las personas, y apoyarlas a su desarrollo. Y si al apoyarlo es pedirle que se retire, porque esto no es lo de él, no hay que hacerlo. Hay gente que está haciendo un trabajo que no le gusta. Y cuando tú estás haciendo algo que no te gusta, pues simplemente no vas a alcanzar el éxito. Tenemos que hacer lo que nos gusta, desarrollarlo y hacerlo bien. Bueno, pues esto es la persona y su conducta. La pregunta unidad es, ¿dónde se ubican ustedes el día de hoy? ¿Dónde están de acuerdo a esa tabla el día de hoy?